Muy buenas a todos, mis queridos saiyans Aquí estamos chicos con los contratos disponibles En verde, en verde, Max y Javi Vamos, corre, corre, corre La de Donos está verde, vámonos Y la gasolinera también, me sirve cualquiera Uh, vale, a ver Eh, pues si Va a ser lo que va a pasar, tal cual No, escalera no, ahora, creo que hay rápido Escalera no, vale, madre mía Que no conseguía salir chicos Corre, 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 corre Vamos directamente, vamos directamente Vale, vale, baja, baja, va Mira por aquí, por la puerta, por la puerta Vamos, vamos Saco coche, no puedo sacar coche Corre, 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 corre Corre, como si no hubiera un mañana Tres policías que vienen Corre, 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 corre Madre mía, tres policías Más, mis tres policías Corre, corre, corre Esto es lo que Pero, ¿cómo corren más que no? Ah, bueno, claro, lo están dando Madre mía, tío No me digas tú que esto Encantado de conocerte, tío Encantado de conocerte Menudo Focus más rico Madre mía, tío Madre mía Empezamos como terminamos Chicos, sí Mátame, mátame Cara blanca Toma, fastídate Tanquito de la poli Madre mía Madre mía Hola compañero de celda ¿Qué tal estás? ¿Cómo se encuentra usted, caballero? Hola, ¿qué tal? Hágame señales Hágame señales ¿Qué tal estás, señor? ¿Todo bien? Sí, es un poco tímido, eh Vámonos, vámonos, vámonos Maxiú, Javi Vamos, corre otra vez Otra vez Tío, que no hay manera Que no hay manera De hacer nada, tío Aquí Con la poli Muro, 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 muro El muro es lo que dejan más libre siempre Muro, muro Sí, no, no No se han olvidado Te lo digo He escuchado una moto, eh He escuchado una moto Y no sé si es que algún poli Haya venido aquí en moto o algo, eh No, no, no Es que me sirve todo mucho gasolinera, tío Vale Spawneo coche para los tres, eh Vale Voy a spawnear el coche más rápido, veloz De todo el juego Ojo Corre, sube Madre mía Pura minocidad, tío Esto es calidad pura No, va un tío a la gasolinera No te puedo creer No Vale, está en el aeropuerto Madre mía, tío 78 vídeos para robar dos veces una gasolinera Esto es increíble Esto es increíble Y luego los dos trenes Increíble No, por coger la bebida se me ha reiniciado el robo Vamos Estás en Super Saiyan, eh Vamos, vamos, vamos Le dedica y otra va a la saca Ay, 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 que no salgo, ay, que no salgo Vale, dos trenes ahora No, corre, 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 corre No puede ser No, Javi ¿Por qué salta? No, helicóptero Sí, sí, sí Javi, sube Javi, sube, 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 sube Tu padre Joder, tío Con el Focus, brother No se puede jugar así Chicos, me es imposible jugar así De verdad, Roblox no hace nada de nada Ni va a hacer nada de nada, tío Para arreglar este tema Yo ya, sinceramente, subo esto muy asqueado No sé, tío, qué hacer ya O sea, jugar con Robux, digo yo Jugar con Focus Antes estábamos tal Ahora exagerado Viene toda la poli para nosotros Claro, claro En fin, chicos Hemos hecho de contratos, pues Lo que hemos podido Y de policía es arrestar a un criminal Vale, vamos a pasar a policía Vamos a pasar a policía, chicos Voy a pasar a policía Yo ya me cago en todo Vale, vamos a pasar a poli Arrestar a un criminal Y todas esas cosas Pues vamos a intentar hacerlo Vamos a intentar hacerlo Yéndonos a la prisión Vale, nos vamos a ir a la prisión Nos vamos a... Mira, ahora viene Ahí se lo va a llevar él ¡Maximus! ¡No! ¡No, el Maximus! Vale, chicos Ha entrado a la pista Maximus A Maximus no lo voy a pillar A ese tampoco lo voy a pillar Se nos hace imposible, chicos Hacer los contratos Y más cuando ya no juego Ni siquiera motivado Por el tema de tanto focus De que... Están haciendo tanto focus Que ya no me motivan Ni jugar, ¿sabéis? Entonces es como... Como que me da igual Ya hacer ningún contrato Más que menos O sea, ya me da igual, ¿sabéis? Entonces ya... Es que es lo que os digo, chicos Roblox podría arreglar eso Súper fácil Y más que arreglarlo Lo estropea Ha salido Maximus ya con el coche La madre que me parió ¡Qué rápido! ¡Oh, eh! Quería poner yo lo de los pinchitos ¡Qué rápido! Voy a ponerlo aquí, chicos Por si acaso le da por venir a alguien ¿Vale? Por si acaso un coche pasa Y voy a intentar arrestar... No, aquel coche multicolor Creo que puede ser, Maximus Es que no hay quien salga, ¿eh? De prisión No hay quien salga No hay quien salga Ni de broma Vale, vale Vale, a ver si sube A ver si sube ¡Se ha subido, chicos! Podemos arrestar a uno, ¿eh? Podemos arrestar a uno de calle Vale, arrestamos a uno Yo lo siento que tenga que ser así Pero es lo que hay Vale, pop the tiles No sé qué, no sé cuánto Es que no hay opción, chicos De poner... Es que no hay opción De que nadie escape Para poner los pinchos No hay ningún tipo de opción De hacer eso Y lo de los pinchos se me ha ido Lo de los pinchos se ha ido, tío Se ha ido lo de los pinchos Por alejarme Por alejarme, chicos Se ha ido lo de los pinchos No sé si habrá gente por aquí Gente por allá Gente haciendo algo La pista Hombre, si hubiese alguien Haciendo la pista corriendo Le pongo en un momento los pinchos Y ya digo Venga, pues alegría, ¿sabes? Pero no Lo que voy a hacer es ponerlo rápido aquí Es que no va a escapar nadie, tío Está todo plagado de policías Focuseando, que flipas Y no va a poder pasar nadie A ver Destroyo el... No va a pasar nadie por aquí Vámonos Vale, voy a hacer como que voy a por él, ¿vale? Para intentar llevarlo A que se coma los pinchos Sí 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 ¡Cómetelos! ¡Se los ha comido, chicos! ¡Se los ha comido! Chicos Popa Tiles of a Criminal Vehicles O sea Pop de Tiles Ah, no Que le pinche las ruedas Que le pinche las ruedas Estoy intentando con pinchar las ruedas Pero no me da tiempo Así que Lo voy a dejar por aquí Y ya está Es imposible Mira, mira, ahí hay un tío A ver si se pincha por casualidad Que va Se van a pinchar las ruedas por casualidad A ver, a ver Que va Que va Ni de broma Ni de broma le doy a la rueda Nah Lo dejamos por aquí, chicos Yo me rindo ya Esto es ¡Olé! Pues lo he hecho Pues lo he hecho al final Pues lo he hecho lo de la rueda ¡Olé! Buena, buena, buena Pues aquí con Javi Que me ha dado suerte Para lo de la rueda En fin Dejamos los contratos Con dos Y dos completados El resto lo veo imposible por hoy Y nos vemos, chicos En los siguientes videitos Chaito Chaito Chaito